¿Cómo le fue a Peñarol con los jueces después de toda esta guerra? Para mí el problema no era a Peñarol igual. En eso, ¿te puedo decir algo? Perdón, el problema no era en los jueces. Creo que eso es una guerra que armó Ruglio y creo que vos terminaste comprando y entraste como un zapallo. Perdón, fue una guerra que armó Ruglio y yo no me la comí ninguna. Yo de un primer momento sabía que la armó él. De un primer momento sabía que la armó él. Pero te he escuchado pelearte contra los jueces y que te han robado y en eso estabas de la mano con Ruglio. ¿Vos creés que nunca lo robaron a Peñarol? Creo que se han equivocado, igual que se equivocan para todos los lugares. A Peñarol lo han... Está listo, no voy a entrar en esa. ¿Qué para vos? Pero pasa en todos los partidos, a mí con Sorolardo me pasa lo mismo. Lo han perjudicado. Lo han perjudicado también porque Rublio hizo una guerra en vez de entrar en ese juego de ajedrez, hizo una bomba atómica. Y bueno, nos marcharon. Pero mirá que a Cerro Largo le pasa lo mismo que le pasó a Peñarol y a Nacional le ha pasado lo mismo que le ha pasado a Peñarol. Nacional se pega solo, pierde solo. ¿Y Cerro Largo de qué lado está? Cerro Largo está en el G9, en la unión de clubes. Pero mirá que vi Danubio con Montevideo City Torque y en su momento robaron a Montevideo City Torque. Y está del lado de la AUF. Es una guerra que entraste como un zapallo de que no era así. Había que justificar los malos resultados. Y que la culpa tenía que ser de los árbitros. Estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, todo servía. Para Rublio era redondo. Peleo para Paco Gasal y me perjudican ese juez. Era redondo. La política en AUF, vuelvo a lo mismo. La política en AUF, yo tengo que tener un delegado que sea un hijo de puta, un zaralegui metido adentro de AUF, que sí pelee por lo nuestro, y yo ser el policía bueno. Entonces vos tenés que tener adentro el policía malo y afuera el policía bueno. ¿Entendés? Pero la política, con respecto a cómo se... A esto, a esto. Nunca habéis enseñado a esto, yo. No habéis enseñado a esto. A esto de estar peleado con todo el mundo, te referís. Claro, claro, claro. Exactamente. Para vos no es bueno para Peñarol. Y para mí el que Rublio haya puesto a Ferrari, sabiendo de que ni siquiera iba a poderse tirar, que haya puesto a Ferrari solamente para hacer una guerra. Pero criticarlo de Ferrari justo vos no es lo adecuado. No, cerrá el ojete, Nacho. ¿Pero por qué? Si vos te tiraste de presidente sabiendo que no podías ser presidente. Yo no tenía nada para perder, Nacho. Y Nacho Rubio es el presidente de Peñarol. Yo soy un youtuber, no podés comparar. Pero la causa del tema es la misma. No es la causa del tema, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque Nacho Rubio puso a una persona a dedo, ¿está? Y yo no critiqué que no le dieron el certificado de idoneidad. No fue Rubio igual quien lo puso a Ferrari. No, y no, ¿quién salía dando la nota? Mi abuelo en tanga. No, el que lo puso fue la empresa televisiva. Y bueno, está, pero él ponía la jeta. Entonces lo que yo digo es que la vaya a poner palma la jeta. Anda a elegir buenos jugadores, Rubio. Entonces, ¿estás de acuerdo vos, en este caso, con el trabajo de moratorio? Palma la hizo notable. Ah, anda acá, anda acá. Está aquí en el soquete de caliente. Pero, ¿estás de acuerdo con el moratorio? ¿Estás pidiendo un dirigente adentro de la AUF que sea como moratorio? No, no, no. Pero no fue lo que pediste recién. Pero no, moratorio no es la persona que yo te estoy diciendo. Pero dijiste que querías un perrito adentro de la AUF que se pelee con todo el mundo. ¿Moratorio es lo que hace? Pero no entendiste, no entendiste. Es difícil que vos lo entiendas. Yo te comprendo. Moratorio pelea por lo que le dice a Rubio. Está más de acuerdo. Está genial. Pero está dentro de ya el baño de caca, ¿entendés? Ahora en el baño de caca. O sea que si lo ponés vos sirve, si lo pone Rubio no sirve. Pero hacen lo mismo. No, pero pará. Las cosas son diferentes en las situaciones diferentes. Yo no hubiese llegado a estar en este barro de caca. Ahora está embarrado de caca, moratorio, ¿entendés? Está luchando con un escarabadiente en una guerra mundial. ¿Me explico? Ahora ni que pongas a Brad Pitt en Troya y no pasa nada, ¿entendés? O sea que hoy no lo salva nadie a esto. No lo salva nadie hoy. Hoy no lo salva nadie. Ni Hitler lo salva hoy. Pone a Hitler y es un Bambi hoy. No salva nadie. Hoy no lo salva nadie. ¿Por qué está Nirenberg adentro de Peñarol? Porque compró dos palcos. O sea que compró ser dirigente de Peñarol. Y sí, obvio. 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 Si hubiese sido un Freddy García no estaba. ¿Por qué no tenés para comprar los palcos? ¿Por qué no los compré? Bueno Freddy, no te rompemos a los huevos. Un placer como siempre. Abrazo grande y saludo ahí para toda la gente. La gente a todo esto. ¿Lo qué? La gente que dice. Y la gente te está puteando de arriba abajo. Que no sabés quién es moratorio. Sí, ¿cómo que no voy a saber quién es moratorio? ¿Qué es de Peñarol? Escuchá. Lo conozco clarito de moratorio. Que vos sabés bien. Lo conocés bien. Lo que yo no estaba de acuerdo es que sea moratorio el que representa a Peñarol. Qué diferente. Ah, por eso. Las formas es la misma. La cuestión es que sea moratorio. Exacto. Bien. ¿Y cómo viste la pelea de moratorio con Durán el otro día y Colmanta? Digna de intruso, digna de novela venezolana. A mí ya este revuelo de caca ya no me interesa. A mí me interesa de que nosotros podríamos haber evitado todo esto, toda esta situación. Eligiendo bien los jugadores, ganando lo que tenemos que ganar. Estaríamos felices con una buena Copa Sudamericana. Estaríamos re contentos, amigo. Con una buena Copa Sudamericana, moratorio y todo lo demás, eran todos cracks. Eran unos fenómenos. El problema es que nos fue para Lorto en el fútbol. Entonces, ahí empezamos a evaluar a todo el mundo, ¿entendés? Te consulto, Catino. ¿Qué te parece? No lo conozco. Es del damianismo, ¿no? Sí, pero no, ni fu ni fa. ¿Damiani lo volverías a votar después de la gestión que hizo en Peñarol? Yo no lo voté nunca. Pero porque no podías votar si hace dos años sos socio de Peñarol. ¿Para qué te lo volverías a votar? Pero lo volverías a elegir porque él ya pasó. Yo no lo elegí, boludo. Pero por eso, pero eso es porque no podías votar. Pero ahora, viviste igual, aunque no eras socio, viviste lo que hizo él siendo hincha. ¿Cómo voy a votar a una persona que no soy sabe si se tira o no? Y tampoco conozco lo que propongo. Poniendo en la suposición de que se tira, ¿lo votarías? Y ponete la posición que yo tengo pelo. ¿Me peino el cerquillo? No sé, no tengo pelo, Nacho. ¿Pero lo votarías si se tira? No, no, no lo votaría porque no sé lo que propone. No lo votaría. ¿A Tealdi lo votarías? ¿Querés saber a quién votaría? No, no, te estoy preguntando por Tealdi. No, ni en pedo, a Tealdi ni en pedo. ¿Y si Tealdi va con el damianismo, lo votarías? Y si Tealdi va con el damianismo, el damianismo pierde. Que no sean giles.